Nos acompañan nuevamente con su propuesta de belleza y glamour, las expertas de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos a Farmacia Peatonal Junín. En esta oportunidad vamos a hablar de la línea de maquillaje Photo Ready de Revlon. Escuchemos un poco, danos algunos detalles de lo que es esto. Bueno, esta línea de maquillaje lo que hace es disimular las imperfecciones del rostro a través de una exclusiva fórmula que tiene la base. Este cuenta con pigmentos fotocromáticos que hacen rebotar y reflectar la luz para ayudar a eliminar cualquier tipo de imperfección. Base de maquillaje, corrector de ojeras son imprescindibles como la previa para un buen maquillaje. Claro que sí, por eso es que Photo Ready amplió su línea de maquillaje con justamente un corrector de ojeras y una base de maquillaje compacta. La idea es que vengan a visitarlas, están ustedes las expertas para hacer todo el asesoramiento. Claro que sí, van a volver a probar esta nueva base y justamente las anteriores también están a disposición para que puedan probarla. También queremos contarles que tenemos toda la nueva colección de Otoño e Invierno tanto de Revlon como de las otras líneas. Gracias por recibirnos en este primer programa del año de Peatonal Junín. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.